A raíz de la muerte de un joven de 28 años por el impacto de una roca aparentemente lanzada desde el peatonal de la 27 de febrero, frente al Palacio de los Deportes la madrugada del domingo, senadores plantearon la necesidad de implementar un programa para tratar a los enfermos mentales que deambulan en las calles. Para esos fines, el vocero de la bancada Pelé de Istén, el Senado Iván Lorenzo, depositó una resolución que propone además retirar de las calles a los limpiacristales. Otros legisladores de la Cámara Alta destacaron que existen medicamentos y mecanismos necesarios para tratar el caso, pero entienden que se necesitan espacios físicos para albergarlos. Estos temas, las crisis, se manejan correctamente incluso en el hogar. Entonces esto hay que buscarle una solución. Fíjense, una solución importante que ha planteado el gobierno a través de la primera dama. Son al menos tres los casos registrados en avenidas del casco urbano en la capital, donde presuntamente enfermos mentales lanzan piedras y objetos contra vehículos en marcha resultando un muerto y dos heridos. Jesús Camilo RNN